Me tengo a mí, no es para que piense que esto es patina, yo me fui para que no se te olvide. Selena Gomez impresionó con impactante imitación de Miley Cyrus y así reaccionó la cantante. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando, resulta que nuestra queridísima Selena Gomez participó en el programa de Saturday Night Live, esta vez por primera ocasión como presentadora y sinceramente déjame decirte que lo hizo sensacional, básicamente nos demostró por qué es que es una de las celebridades más queridas, porque lo hace todo genial, pero bueno, resulta que durante su monólogo de apertura, Selena reveló que recurrió a una de sus amigas más antiguas para pedirle consejos sobre cómo presentar el famosísimo show, de quien se trataba nada más y nada menos que de Miley Cyrus y para sorpresa de todos, Selena nos demostró que además de ser una increíble actriz, también es una magnífica imitadora, porque vaya que imitó a la perfección a Miley Cyrus, bueno, nos dejó tan impactados, que incluso la estrella de Hannah Montana utilizó su cuenta de Instagram para compartir cuál era su opinión sobre el trabajo que Selena había hecho en el programa. Ella se tomó una fotografía sentada desde su cama con una taza de té y sonriendo, siendo quizás lo que más llamaba la atención la camiseta sin mangas hecha a la medida que tenía puesta, ya que en esta se alcanzaba a leer una frase que decía Diablo, sí, soy Miley Cyrus, como dando a entender que ella era la única y la original. Para dejar más claro las cosas, Miley también etiquetó la cuenta oficial del programa de Sadur Day Night Live, así como a nuestra queridísima Selena Gomez al pie de la fotografía. Curiosamente, esta frase fue una de las que utilizó Selena Gomez mientras imitaba el acento inconfundible de Miley Cyrus y decía Diablo, sí, soy Miley Cyrus, poniendo una voz bastante gruesa. Como era lógico imaginarse, los fans de las cantantes han recurrido a la publicación para llenar de elogios tanto a Miley por lo bien que luce con este increíble look, como a Selena Gomez por el buen trabajo que hizo imitando a su amiga. Pero eso no es todo. Muchos también aprovecharon el intercambio en estas chicas para pedirles la ya súper famosa colaboración. La verdad es que yo estoy fascinada con la idea porque simplemente sería divertidísimo. ¿O tú qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. Y sobre todo, ¿qué te pareció la imitación de Selena de Miley Cyrus? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.